Y se está conmemorando a nivel nacional un año más del trabajo que viene haciendo la Unidad Nacional de Restitución de Tierras. Pues vamos a tener ya comunicación con el Director General de esta unidad, el Doctor Andrés Castro Forero, para conocer cuáles son esas acciones que se han venido adelantando en el país. Y por supuesto, cuál es ese impacto en lo que más le interesa a nuestros oyentes, que es el Departamento de Casanare. ¿Cuál ha sido ese trabajo que ha venido haciendo la unidad en nuestro departamento? ¿Qué procesos se han podido adelantar hasta ahora? ¿Y cuántas personas se han podido beneficiar del trabajo que hace la Unidad de Restitución de Tierras? Recordemos que fueron muchas las carpetas que salieron de aquí, de Incoder, para el interior del país. Y luego trajeron acá una oficina. Y en este momento hay requerimientos, porque aparentemente, pues, con la parte de la pandemia y demás situaciones que se han generado, pues, pareciera que es muy lento los procesos. Bueno, también hay que recordar que esto se debe a una situación administrativa y que es porque nosotros dependemos del Departamento del Meta. Vamos también a indagar si hay posibilidad de que se tenga una unidad en Casanare. Y, pues, ya le damos la bienvenida al Director Nacional de la Unidad de Restitución de Tierras. Perdón. Doctor Andrés Castro, buenos días. Bienvenido al Departamento de Casanare y bienvenido a Violeta Estéreo. Muy buenos días para ustedes, la mesa de trabajo para la audiencia en el Departamento del Casanare, que a esta hora no se escucha. Muchas gracias por estar en contacto, Noticias. Y vamos a hacer ese balance, por favor, para Casanare. En cuanto a la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, ¿cómo están esos procesos? Pues, hacíamos memoria de más de 7.000 expedientes en su momento, pero que han sido ya luego disgregados, han sido tamizados, y que en este momento, pues, ya hay una información más clara en la Unidad Nacional de Restitución de Tierras. Bueno, en el Departamento del Casanare, la unidad ha recepcionado 1.380 solicitudes que corresponden a fenómenos de despojo y abandono en estos territorios. Ustedes saben que este es un proceso de justicia transicional, que busca establecer verdad, justicia, reparación, y sobre todo no repetición, es decir, que no revicticemos a la víctima cuando es reparada, se ha retornado al predio, ha implementado un proyecto productivo, y vienen todos los alivios de pasivos, solución de vivienda, y provisión de bienes y servicios públicos, y que nuevamente, por la presencia de grupos ilegales en la zona, se vean forzados al desplazamiento. Bueno, nosotros entonces articulamos nuestra actividad con el aval de la fuerza pública para ingresar a los territorios. Hoy en día, en el Departamento del Casanare, nosotros tenemos habilitadas 1.325 solicitudes de esas 1.380, es decir, nos quedan faltando unas 60 solicitudes. Pero una buena noticia, nosotros logramos a finales del 2019 que pudiéramos ampliar nuestra cobertura en la reunión del Comité Operativo Local en Restitución con presencia de la fuerza pública, y habilitamos ya los municipios de Sacama, La Salina y Atocorosal. Es decir, que hoy en día, además de estos municipios, el resto de municipios, los 16 municipios del Departamento del Casanare, están habilitados para ser intervenidos. Permítame, doctor, una pregunta antes de pasar adelante. En Atocorosal, ¿cómo se viene realizando cuando el 90 o el 95% de ciudadanos dicen que allí, lastimosamente, pues no se tiene título, no se tiene dominio sobre estos terrenos? Entonces, ¿cómo la Unidad de Restitución de Tierras ha venido logrando velar por los derechos de estos tenedores, de estos poseedores? Bueno, una situación que es lo que usted menciona, en el país, más de la mitad de los predios rurales, estamos hablando de los predios en el campo, no están formalizados, no están regularizados. Inclusive, nosotros tenemos que trabajar de la mano con la Agencia Nacional de Tierras. Usted mencionaba que el año inmediatamente anterior, la Agencia Nacional de Tierras abrió una oficina en el Yopal, en la capital del Departamento del Casanare. Nosotros estamos buscando con ellos que se abra un espacio para que complemente lo que hace la Agencia Nacional de Tierras con nosotros como Unidad de Restitución. Entonces, para tratar de simplificar y hacer muy claro para su audiencia los temas en restitución. Estamos hablando de situaciones que se dieron en el tiempo. Nosotros revisamos casos de despojos y de abandonos forzados de predios en los territorios a partir del año de 1991. La ley estableció que ese es el ámbito de aplicación y el conocimiento que asume la unidad. Si esos predios no están formalizados y hay que regularizarlos a través de restitución de tierras, que es un mecanismo expedito excepcional que generó la ley de víctimas y restitución, se resuelve. Es decir, un juez o magistrado especializado en restitución, cuando falla, cuando emite su sentencia, le puede ordenar a la Agencia Nacional de Tierras que hagamos una restitución jurídica, es decir, que formalicemos esos predios. Entonces, cuando usted menciona casos de hace corosal, eso es lo que debe ocurrir dentro del conocimiento que asume el juez, luego de que la unidad hace una instrucción del proceso y le remite a la rama judicial para su conocimiento ese caso específico. Pero puntualmente, por decirle algo, nosotros en el Casanales no ha habido en efecto, desde el punto de vista judicial, un avance significativo. Apenas tenemos cuatro sentencias de jueces, de las cuales dos de ellas son casos recientes de reclamantes en Tauramena. Sí. Inclusive, diría que en estos periodos de cuarentena, el juzgado civil de restitución emitió una cuarta sentencia para el Casanales en favor de campesinos que son una familia que regresará a una finca que se denomina El Parmar, que está ubicada en la vereda San José en Tauramena. Ellos, hace 18 años, se vieron obligados a abandonar ese predio como consecuencia de los enfrentamientos que hubo en esa época entre guerrilla y paramilitares. Otra sentencia de las que hacía referencia es también en Tauramena, donde se reconoció a Manuel Antonio Arias y su familia el derecho a la restitución del predio El Bambú. En este caso del predio El Bambú, en zona rural de Tauramena, el beneficiario, don Manuel Antonio Arias, solicitó la compensación, ya que esa era como la alternativa para él, ya que es una persona de avanzada edad y las condiciones que tenía el predio. Entonces, ¿qué hace la unidad en esos casos? Frente a esa orden del juez, le ofrece a don Manuel Antonio un predio equivalente. Y allí es donde se puede terminar toda la reparación integral con la implementación de un proyecto productivo, de una solución de vivienda. En fin, esas son un poco las condiciones que hoy en día hay en el departamento del tribunario. Sí. Una cosa que me gustaría anotar frente a su pregunta y las dificultades que enfrentamos nosotros es que la Corte Constitucional, terminando el año 2019, falló la sentencia de constitucionalidad sobre la vigencia de la ley. Y de hecho, la Corte prorrogó por 10 años más la vigencia de la ley de víctimas de restitución de tierra. Es decir, todos esos casos que vienen desde el 2011, cuando se promulgó la ley, pero que no han podido resolverse por esas alteraciones del orden público y la seguridad en los territorios, hoy en día tienen 10 años más para ser tramitados. Hasta el 7 de agosto del 2030, que es el periodo que se fijó en los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, nosotros vamos hasta esa fecha para poder atender a las víctimas y que ellos puedan tener el goce efectivo de sus derechos. Permítame, son dos inquietudes. La primera, el juez le dice exactamente a la unidad de restitución de tierras que por favor le devuelva a don Manuel Antonio Arias y su familia el predio, ¿no? El bambú. ¿Por qué no se pudo el bambú? ¿Por qué hubo la necesidad de buscar un predio equivalente a ese? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, esa persona solicitó que se diera un predio equivalente. Él ha entendido que ya es una persona mayor de edad y prefería que le dieran otro predio. Ah, es la persona la que escoge. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Para que, digamos, ya por su condición física, por su edad avanzada, lo que quería era un predio urbano. Entonces, la unidad lo que hace es retoma el bambú, lo ingresa al fondo tierras de la unidad y busca un predio equivalente en cuanto al avalúo comercial y le ofrece ese predio en el casco urbano del principio. O sea, él ya no quiere trabajar más la tierra, sino que quiere que le reconozcan lo que perdió con ocasión del despojo y nosotros lo formulamos. Esa es una opción alternativa, inclusive para que en esos casos donde ha habido dificultades para avanzar en restitución, logremos reparar esas víctimas. Ahora, la siguiente inquietud tiene que ver con los 1.380 personas que han solicitado casos, de los cuales 1.325 ya son solicitudes formales. ¿Sí es suficiente el tiempo de los 10 años? Porque si vemos que en todo este periodo solamente se han logrado cuatro casos, fallar cuatro casos. Sí, digamos, yo quiero mostrarle la realidad de lo que ha pasado en restitución. Es obvio que nosotros tenemos que acelerar mucho más este proceso. Diría que inclusive desde el 2011 lo que arrancó fue una curva de aprendizaje sobre cómo se estandarizan, se sistematizan estos procesos. La idea es que dentro de estos próximos 10 años que nos dio la Corte Constitucional podamos entregarle a los jueces los casos de tal manera que sea claro para el juez, con su criterio, poder resolver y fallar sobre la propiedad privada o colectiva, como si estuviéramos hablando de comunidades étnicas indígenas en los territorios. Ya la implementación de las órdenes, cuando vuelve la sentencia a conocimiento de la unidad para implementar esas órdenes, nosotros también tenemos que sistematizar, que lograr que sea muy efectivo. Esto finalmente es una agencia de tierras en unos casos muy específicos, muy puntuales. Yo confío en que hoy en día la unidad tiene la capacidad instalada, tiene los mecanismos y los recursos para poder solucionar estas situaciones. Otra cosa que se menciona, y desde que yo llegué a la unidad hace ya 19 meses, he escuchado en muchos escenarios la necesidad de tener una oficina en Yepal, porque nuestra dirección territorial está ubicada en Villavicencio y es la que atiende tanto los casos del Meta como los del Casanare, los del Guaviare y los del Bichada. Para el caso del Meta, por el volumen de solicitudes, nosotros tenemos que evaluar cuál es la mejor manera de recepcionar esas solicitudes y que la gente no tenga que ir hasta Villavicencio. Por ejemplo, con ocasión, el aislamiento preventivo obligatorio del Estado por el Gobierno a partir del mes de marzo, nosotros habilitamos todos nuestros canales virtuales, las líneas telefónicas, los correos electrónicos, para que la gente no tenga que desplazarse y en esta situación de que la gente está resguardada de su casa, pues poder tener razón de cómo va su proceso. Quisiera poder formular la solicitud por estos mecanismos virtuales. Es decir, tenemos que buscar la mejor manera de atender a estas víctimas. Con la ampliación por 10 años de la ley, también podemos seguir recepcionando. Todos esos municipios que yo les he mencionado, La Salina, Ate Corozal, Tátama, de repente necesitan o la gente no está enterada porque hasta allá no habíamos llegado en restitución. Todas esas personas se pueden acercar. Pero le diría, en Pore, en Yopal, en El Aguazul, en Orojue, en Chávez, en Maní, en San Luis de Palenque, ya hoy en día la restitución va avanzando. Nosotros vamos a presentar próximamente 14 demandas en restitución para atender a estas víctimas. Doctor, bueno, estamos hablando... ¿Me escucho? Sí, ahí le escucho, doctor Andrés Castro Forero, director de la unidad de restitución de tierras, y nos estaba explicando cómo han llegado ustedes la unidad a los distintos municipios del departamento de Casanare. Y también, pues, nos deja claro en este momento que al ampliarse el plazo para la norma, muchas personas, muchas familias tendrán la oportunidad de solicitar este servicio, donde ya existen 1.325 solicitudes, 4 fallos, y están en cola 100.380 casos para revisión. Nos estaba explicando, doctor, si va a haber o no va a haber una oficina en Casanare. ¿La va a haber? ¿Hay posibilidad? ¿Ustedes qué opción tienen? Ha habido gestiones, le mencionaba con la Agencia Nacional de Tierras, para que compartamos esa oficina que tienen allí ellos. Entonces, ¿cuál es la preocupación que tenemos desde restitución, que es la misma que tiene la Agencia Nacional de Tierras? Es que esa oficina no sea simplemente para restricionar, sino que pueda tramitar y dar solución. Es decir, que tenga la capacidad de poder atender a la gente y dar respuesta. Porque si fuera solo para restricionar, yo puedo hacer eso en la oficina de víctimas, o puedo hacerlo en la personería de Yopal. Entonces, lo que tengo es un puesto donde reflexiono. Pero, nuevamente, tendría que llevar el expediente o la solicitud hasta Villavicencio para que allí la tramiten. Entonces, yo quiero ser un poco más efectivo de hacer un estudio sobre el costo que tiene de tener una estructura, el acceso al sistema, o sea, que estemos en red y poder acceder al sistema y poder resolver esas solicitudes que lleguen a Villavicencio. Es una preocupación que tenemos, y estamos evaluando, estamos estudiando, porque de alguna manera, y permítame, me entiendo algo en esto, la restitución se viene dando en el país desde hace nueve años en aquellas zonas donde hay consolidado el tema de la seguridad, que, como les señalaba, es uno de los requisitos para poder avanzar en restitución. Si de alguna manera no había esas condiciones en estas zonas, yo estoy apenas entrando en estos territorios, pues va a haber un momento donde yo voy a desafectar unos territorios que ya fueron atendidos, me refiero, por ejemplo, a los Montes de María, en el departamento de Bolívar o Sucre, en la costa, donde hubo ya los procesos de justicia y paz, y finalmente toda esa capacidad instalada que tiene la unidad la voy mudando, la voy trasladando, donde se requiere hoy en día la atención. Es decir, yo como sigo recepcionando solicitudes, donde más pueden llegar, es en los llanes orientales, donde se va al Meta, al Casanare, al Guardiare, al Bichada. Es decir, la restitución es algo que también se va moviendo y tiene una dinámica. Pues en esa medida, yo lo que tengo que tener es unos estudios técnicos que me validen abrir la oficina en Yopal para atender las solicitudes. ¿Cuánto tiempo más o menos durarían esos estudios? Nosotros llevamos en esto, nosotros abrimos una oficina en Quito, estamos mudando otras territoriales. Es un movimiento que, como le digo, es a nivel nacional. Yo podría decirle mañana vamos a abrir la oficina de Yopal. Como le digo, corresponde a un análisis técnico de costos, porque tampoco puedo abrir oficinas que no tengan actividad, que no tengan un número o un volumen considerable, en los institutos que justifiquen trasladar el personal, habilitar las oficinas, el acceso a la red, en fin. Es un poco complejo, pero lo claro para mí y para sus oyentes tiene que ser que nosotros seguimos recepcionando solicitudes. En épocas de pandemia, por los canales virtuales, digamos razón de cada uno en el espacio de los 1.380 que hasta ahora hemos recepcionado para el departamento en Casamá. En este balance que ustedes hacen de la tensión, de ese flujo de peticiones que recibe la unidad, ¿cómo les ha ido en el marco de la pandemia con la atención virtual? ¿Han podido continuar ustedes recepcionando las inquietudes de la ciudadanía, de las víctimas que piden la restitución de sus tierras? Sí, durante este periodo de aislamiento la unidad de restitución de tierras no ha parado y ha acompañado a las víctimas. En esta dirección territorial, en Meta, Cacanares, Guaviare y Bichada, hemos atendido del orden de unas 700 personas donde ellos han pedido asesorías técnicas, donde hay un acompañamiento psicosocial. Hay muchas personas que están afectadas con este encierro. También resolvemos peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, reclamos razón del estado de avance de los procesos y todas las inquietudes que formula la ciudadanía respecto a estos procesos son atendidos a través de estos canales virtuales. Pues, doctor, le damos las gracias a ustedes. Estamos a la expectativa pendientes de esta información de la unidad de restitución de tierras. Creo que ya hay oyente, un oyente que quiere participar. Vamos a ver si... Si, Johan, ¿hay preguntas? Con mucho gusto. Sí, nos están diciendo es que hay... Pero este es el tema de víctimas, de la Oficina de Atención a Víctimas. Es un tema diferente. No, tema diferente. Pues, doctor Andrés Castro Forero, director de la unidad de restitución de tierras, le agradecemos a usted por estar en contacto con Noticias y esperemos que no sean tantos meses ese estudio, ese análisis, esa interpretación, si es posible o no compartir, bien sea con la unidad nacional de... la Agencia Nacional de Tierras o con otra entidad, el que ustedes hagan presencia directamente aquí y no se tenga que mandar información a otra ciudad, a otro municipio, a otra oficina, sino que directamente se puedan atender los casos y como usted lo dice, que no sea solo para recepcionar, sino para iniciar los protocolos en cada uno de los procesos y se convierta en un caso formal y de esta manera realmente prestar el servicio. Le agradezco mucho la oportunidad que me dio para explicarle a su amable audiencia sobre los procesos de restitución en el Departamento del Caso Nacional. Y asumo el compromiso de darle razón sobre la realidad del trámite de esas solicitudes para poder viabilizar una oficina o un punto de atención en Yopal, en el departamento del Caso Nacional. Yo he estado muy encima de esta situación. La restitución es un tema que se hace en los territorios. Y si el territorio no corresponde al área de la jurisdicción, nosotros tenemos que tener la suficiente flexibilidad para montarnos y poder dar atención próxima, cercana, sobre esta política pública a estas personas dentro de sus territorios. Entonces, me comprometo a darle razón sobre los estudios que adelantemos, sobre la posibilidad de abrir una oficina o un punto de atención en Yopal. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana, 12 minutos.